Les presentamos las noticias de hoy lunes 15 de julio Breves policiales, policías de la FED reportan que en San Benito Petén Capturaron a Henry de 34 años, sindicado de agresión sexual con agravación de la pena Con circunstancias especiales de agravación en curso real De delitos y violación con agravación de la pena con circunstancias especiales En curso real del delito requerido por un juzgado de Xuchitepeque En Mazatenango, Xuchitepeque fue detenido Eusebio de 39 años Requerido por un juzgado de retaguleo por violencia contra la mujer y desobediencia En Nahualá Sololá fue aprendido Manuel de 45 años Dentro de su vivienda agredía físicamente a su conviviente de 44 años En la colonia San Pedrito Escuintla se capturó a César de 19 años Era retenido por un grupo de personas que lo acusan de haber ingresado a un inmueble Sin autorización y en el kilómetro 93.5 de la ruta hacia Cerro Colorado Santa Lucía Coctumalguapa Escuintla Se capturó a Gilmar de 36 años También por ingresar a un inmueble sin autorización de los propietarios 3. Capturados por portar armas de fuego de manera ilegal En la aldea Valle Nuevo Jalpatagua, Xuchitepeque Policías de la Comisaría 21 detuvieron a Alexander de 46 años Quien viajaba en un automóvil llevando de manera ilegal una pistola Glove calibre 45 milímetros Con un cargador y 13 municiones Al momento que los agentes realizaban la presión Fueron atacados a balazos por desconocidos Desconociendo si el mismo iba digiriendo al detenido o a los policías Sin que nadie resultara herido La PNC reportó que los responsables son dos presuntos mareros 18 Que intentaron huir en una motocicleta Inmediatamente inició la persecución Que finalizó en el kilómetro 115 Jujdirección de aldea El Cocojals Patagua Donde fueron capturados e identificados como Christopher de 18 años Y David de 26 años A quien se le incautó una pistola calibre 9 milímetros Y un revólver calibre 38 especial Que portaban sin la documentación que apare su legalidad Mallorca admite que el intento de asesinato a Trump Fue un fallo de seguridad El secretario de seguridad nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorca Anunció que a través de una investigación Explicarán cómo y por qué ocurrió un fallo de seguridad Que permitió el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump Cuando digo que algo así no puede suceder Estamos hablando de un fallo expresa Mallorca En una cadena televisiva estadounidense Rey Carlos III Rey Carlos III envía mensaje a Donald Trump Tras el intento de asesinato El Palacio de Buckingham informa que el Rey Carlos III Escribió a Donald Trump Tras el intento de asesinato contra el candidato Republicano a la presidencia de Estados Unidos Trump de 78 años fue herido en un oído el 13 de julio En Pensilvania y evacuado con la mejilla Ensangrentada tras varios disparos que dejaron un muerto Y dos heridos graves durante un acto dentro de su campaña Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!